Mi nombre es Rosa Memí Vélez, tengo 39 años, soy de Santiago del Estero, tengo cinco hijos. Me interno en el Hospital Regional de Santiago del Estero con un embarazo de alto riesgo, empiezo una hemorragia, entonces decidieron operarme a las 5 de la tarde. Entonces estaba siete días ahí en terapia intermedia. Yo le he dicho a mi marido, quiero que alguien en Argentina, hay un médico que me diga que me va a salvar la vida. Me dice la doctora, Rosa, vienen los doctores del Hospital Posada. Pasó ese día, al otro día llegó los doctores. Yo no me voy a olvidar, el doctor Casales y llegó el doctor Mónico. Y él dice, vamos a llevarte, tienes que estar contenta. Llego allá arriba, al 6, al piso 6 de parte de maternidad, bueno, estaba el doctor Casales, ya sabía que había una cama para mí. Y yo me decía, tienes que ir a la falta, aquí te vamos a sacar adelante. Y después conozco al doctor García, que es jefe hoy de urología. Dice el doctor, te vamos a operar. Y bueno, y así fue pasando los días, y así me iban sacando todo, me han hecho parar. El momento que me tenía aquí, de verdad, yo he llorado, porque yo no me quería ir, porque ya me había sentido contenida. Y conocido gente, médicos, gente, enfermeras, médicas, las que limpian, las que sirven la comida, que te hacen sentir bien, cómoda. Siento que me cuidan, que cuidan a los pacientes. Hoy les puedo decir gracias por lo que han hecho conmigo, por salvarme la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!